Violeta, ganadora de esta Copa de Debutantes en LUMO, ¿cómo te sientes? Muy contenta, muy satisfactiva con la lucha y pues creo que el público, aunque no me conoce, creo que va a conocerme ahora más que... Pues para mí la Copa fue muy, muy importante, pero más la oportunidad que me dieron por este campeonato. ¿Vas por el campeonato? ¿Vendí LUMO en contra de Mistika? Sí, sí, claro, estoy muy contenta por ese campeonato que me dieron la oportunidad. Es mi primera vez de lucha de campeonato y creo que voy a dar todo de mí. Una lucha muy importante en tu carrera. Sí, claro, es una oportunidad que nunca me habían dado y la empresa HUMO me la da y pues no lo voy a decepcionar ni a HUMO ni a los accionados que creen en mí. ¿A todo el público qué le puedes decir? Pues yo les quiero decir que muchas gracias a todos por apoyarme, los que vinieron a verme, mi madre, mi hija, a mi esposo que siempre me apoya. Adiós primero que nada porque me da la vida y estoy muy contenta. Muchas gracias.